... Nos ocupamos ahora del cambio climático, sus causas, sus efectos... ...y nos va a dar algunas claves de lo que se puede hacer... ...uno de los mayores divulgadores del cambio climático... ...el biólogo, ecólogo e investigador del CECSIC... ...Fernando Valladares, autor del libro Recivilización... ...hoy está con nosotros, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con ese título, Recivilización, entiendo que lo estamos haciendo muy mal... ...muy mal, por ser un poco, no sé, un poco más optimistas... ...¿y qué nos quieres decir? ¿Que nos tenemos que readaptar o resignarnos o reeducar? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo de resignarse es la última opción... ...yo creo que hay que luchar por un mundo mejor, sabemos cómo hacerlo mejor... ...el cambio climático es una de las grandes amenazas, pero no es la única... ...las desigualdades sociales, por ejemplo, que no han parado de crecer desde la COVID... ...hay un montón de problemas, hasta un total de más o menos ocho... ...que el listado podría ser diez o seis, dependiendo de cómo los agrupes... ...pero que van desde el sistema sanitario hasta la educación... ...el sistema legislativo, la política y, por supuesto, el medio ambiente... ...un montón de cosas que son auténticos desafíos... ...que si les miramos a la cara y hablamos claro, y con la herramienta de la ciencia... ...y los datos técnicos que te puedan decir qué hacer, lo ponemos todo patas arriba... ...nos recibilizamos, nos orientamos hacia otro destino como humanidad... ...y sorteamos el riesgo de, en fin, de un cierto colapso en el que estamos yendo. ¿Tú crees que pasamos por un momento de mucha alarma? ¿Estamos exagerando? ¿Hay que ser muy pesimistas? ¿Cómo es el tratamiento que haces en tu libro de la situación actual? Bueno, con el cambio climático en concreto, se ha visto que la ciencia... ...de prudente que hemos sido, nos hemos quedado un poco cortos. El 2022 y el 2023 nos han superado, digamos, en tremendos... Bueno, hemos visto récords, eventos extremos que están por encima... ...de los escenarios promedio que la ciencia decía. Es decir, la ciencia decía, esto va bastante mal y nos hemos quedado cortos con el bastante. O sea, va tirando a muy mal. Y lo que yo propongo en el libro es un análisis de no bloquearnos... ...canalizar nuestra preocupación, entender muy bien el gran lío en el que estamos... ...y entender que somos la solución. Lo hemos creado nosotros y nosotros somos la solución. Pasa por hablar claro, pasa por quitar una serie de zancadillas que nos ponemos... ...hablo de las zancadillas, cosas que nos limitan a la hora de aplicar... ...lo que sabemos que hay que hacer. La negación, la negar la realidad, la huida hacia adelante, la presión del egoísmo. Una cosa que llamamos o que llamo el círculo del milagro, que es... ...unas personas prometen una cosa que unas personas desean creer. Pero los científicos decimos, eso no es posible. Por ejemplo, el regadío famoso. Hay unas personas, políticos, entidades que prometen agua, pero es que no hay agua. Pero claro, hay otras personas que desean creerlo y ahí se forma un círculo... ...que nos deja la ciencia ojipláticos y fuera del debate. A la ciencia y a los ciudadanos normales y corrientes, porque a veces pensamos... ...qué podemos hacer individualmente. Parece que es mucho, pero a veces también es poco motivador cuando ves que... ...los verdaderos resortes que pueden cambiar las cosas no lo hacen. La segunda parte o el final del libro va precisamente qué podemos hacer... Pero sobre todo la motivación para hacerlo, porque ¿qué podemos hacer? Uno puede ir a Internet y encuentra una lista de ser más sostenible, reducir su huella ambiental... ...emitir menos, ir en bicicleta, comer menos carne, viajar lo menos posible en avión, etc. Pero no se trata solo de esa lista de cosas, sino formar parte de un cambio civilizatorio. Por eso el título va provocando desde el principio sentirte que estás en un momento histórico... ...donde puedes formar parte de algo completamente distinto, que es, por ejemplo, poner los derechos humanos... ...por encima de los negocios, cuando ni siquiera la Constitución está en esos términos. Llevamos una inercia en la que la economía lo impregna todo y ese modelo económico es el que nos ha llevado... ...a chocar con los derechos humanos más básicos, con la igualdad, por ejemplo, y la pobreza extrema... ...el acceso al agua y, por supuesto, el último de los derechos humanos, que es el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Sí, además el cambio climático se está creando, por ejemplo, ya también refugiados climáticos. Esto es un problema de mucho palado. El cambio climático es como si fuera la fiebre de una enfermedad, ¿no? Te está mostrando que algo va intrínsecamente mal. Tú puedes tomarte una aspirina o un ibuprofeno y parece que lo has arreglado, pero no lo has arreglado. No. Podemos negociar de alguna manera o solventar o suavizar el problema de las migraciones. La mitad de las migraciones del ser humano son causadas por el cambio climático. Pero si no vamos al origen de esas migraciones, que es más allá del cambio climático, es un desequilibrio en los recursos, un norte global y un sur global que no están para nada equilibrados. Hay una sobreexplotación, una tremenda pobreza que cada vez, en fin, no deja de aumentar. Si no vamos a esos orígenes, tenemos difícil resolver el problema. Y es verdad lo que decías, que el individuo, la persona, se siente empequeñecida ante la globalidad de estos problemas. Pero hay muchas cosas optimistas que empiezo a desarrollar hacia el final. Por ejemplo, lo que podemos llamar las matemáticas del cambio. No hace falta tanta gente para cambiarlo. Pensamos siempre en mayorías. Hasta que no tengamos una mayoría amplia, un 70, un 80%, no cambiaremos nada. No. Las matemáticas del cambio te hablan que entre un 13, un 15, un 18% de las personas con una cierta empatía, un cierto liderazgo natural, es suficiente para cambiar de rumbo. Y luego la gente va a entender y esa preocupación la van a saber canalizar, o la vamos todos a ir canalizando hacia las cosas con el ser humano por delante, con un mayor contacto con la naturaleza. Y eso nos va a hacer sentirnos mejor. Y volveremos a recuperar la tendencia de aumentar la esperanza de vida, que se ha quedado estancada no porque la medicina no haga sus deberes, sino porque el medio ambiente degradado en todas sus facetas, desde el cambio climático que mata a millones de personas todos los años, hasta la contaminación y tantas otras formas de degradación, nos enferma en lo psicológico, en lo físico, y eso no es una civilización para presumir y para disfrutar. Y lo que propongo es que, con esfuerzo, porque no va a ser fácil, pero que aprovechemos esta circunstancia que estamos rebasando algunos de los límites planetarios, seis de los nueve que establece la ciencia y ya los hemos rebasado. Es decir, estamos en situación de alerta grave para seis de los nueve indicadores de sostenibilidad de la civilización, pues aprovechemos esa coyuntura y en lugar de bloquearnos, asustarnos o ignorarlos, como hacen algunos o pretenden hacer, pongámoslo todo patas arriba en el mejor de los sentidos, con esfuerzo pero con sensatez, mirando hacia una civilización que nos haga sanos y felices. Dices en tu libro que sabemos dónde está la escalera y la salida de emergencia, o sea que lo único que hay que hacer es subirla poco a poco. Como científico me frustra un poco porque la solución a estos problemas no es científica. La ciencia es como una muleta, pero si tú no quieres caminar no vas a ningún lado. Es una herramienta, es algo que te ayuda, que te indica la puerta de salida, está por ahí, pero tú tienes que querer y poder ir. Y Fernando, vosotros observáis alguna mejoría en los últimos años. Este libro te ha costado tres años de trabajo. ¿Tú notas alguna mejoría en la actitud de la gente? Sí, yo creo que han mejorado muchas cosas. Es verdad que, por ejemplo, el negacionismo se reinventa y ahí pasa a figuras de retardismo en el que no lo niegan totalmente pero dicen que ya no es tan importante, que hay otras cosas más importantes. Hay fenómenos conspiranoicos, los fakes, los bulos. Hay muchas historias nuevas o no tan nuevas que se reinventan, que contrarrestan lo que de fondo está creciendo, que es una preocupación, una sensibilidad por el cambio climático, en realidad por la crisis un poco en muchos aspectos de esta relación tóxica, como dice Guterres de las Naciones Unidas, que mantenemos una relación tóxica con la naturaleza. Y eso se nos vuelve en contra, eso nos enferma, nos entristece y nos hace menos sostenibles. Y una de las cosas que nos están preocupando últimamente a todos son esos fenómenos extremos, el calor, las danas, las inundaciones. ¿Nos tenemos que acostumbrar a que esto va a ser más frecuente o eso puede de alguna manera cambiar? Bueno, como sabemos, en el cambio climático hay dos grupos de actividades que son complementarias, no excluyentes. Por un lado, adaptarse a lo que ya está aquí, identificar, por ejemplo, refugios climáticos en una ciudad. Es decir, si estamos en una ola de calor, Madrid, por ejemplo, tiene el récord absoluto. Es la ciudad del mundo que tiene el mayor efecto isla de calor. Cuando hay una ola de calor y tú estás en una isla de calor, dentro de una ola de calor, más vale que puedas refugiarte. Y eso es adaptación. Pero la otra vía es la de la mitigación, que tienes que poner las luces largas y planear que estas cosas vayan en el medio plazo disminuyendo en intensidad y en frecuencia. Pues, Fernando Valladares, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos todas estas cosas, darnos un poco de optimismo en este panorama, la verdad, tan desolador algunas veces. Gracias. Gracias a vosotros.